y del consejo editorial de Radio Sucre el licenciado Enrique Álvarez Cara la nota de hoy una relación incestuosa buenos días licenciado buenos días con el agrado de siempre un saludo cordial para todos y cada uno de los amigos de la frecuencia deportiva para usted licenciado Vicente Roba para el economista Osvaldo Calderón una relación incestuosa que el directorio del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Vies haya recibido o no la carta de renuncia de Vinicio Troncoso a la gerencia de la entidad financiera es cuestión temporal e irrevocable tal como lo ha afirmado el funcionario renunciante lo sustancial y acuciante es la motivación de su renuncia en donde se pueden observar cómo saltan los resortes que han sostenido de forma endeble una relación que nació viciada sino de nulidad si carente de ética y de los principios técnicos y administrativos como para garantizar el futuro exitoso de una entidad como el Vies que cuenta con un caudaloso capital devenido de las aportaciones de los afiliados a la seguridad social el Vies fue creado como banca de inversión de carácter público sin embargo de que el capital pertenece a los afiliados y a los jubilados el capital inicial de 40 millones de dólares fue aportado por el instituto ecuatoriano de seguridad social de sus recursos propios es decir de las aportaciones de los empresarios y trabajadores que hacen de manera proporcional y mensual según lo establece la ley en forma injusta e inmoral se ha constituido el directorio del banco en una correlación de fuerzas que deja en incapacidad de decisión a los verdaderos dueños de la plata el directorio lo preside el delegado del ejecutivo y cuenta con un delegado de los jubilados un delegado de los afiliados un delegado del ministerio de economía y finanzas y un gerente general que en el seno del directorio funge como su secretario nadie desconoce que en los más de 90 años de existencia del seguro social ecuatoriano este se ha convertido en la caja chica de los gobiernos y en forma más acentuada y descarada cada vez la constitución de la república del año 2008 que está vigente establece que el instituto ecuatoriano de seguridad social es una entidad autónoma pero en la práctica parece que eso es solamente un enunciado lírico en el principio de derecho civil de que lo secundario corre la suerte de lo principal deberíamos aceptar que si el instituto ecuatoriano de seguridad social es autónomo también lo debe ser el banco del instituto ecuatoriano de seguridad social que se creó con un capital aportado por el y es por ahí se van encauzando las razones de la renuncia del señor troncoso a la gerencia general del vies dice el gerente renunciante que lamentablemente no existe voluntad para apoyar este proyecto de transformación y existe intromisión del directorio actual que ante una administración técnica y profesional es inadmisible con esto quedaría revelada la falta de una real autonomía agrega vinicio troncoso que una de las peticiones más urgentes era que el gobierno retome a partir de agosto los aportes que le debe al sistema de seguridad especialmente el relacionado al pago de los jubilados con esto en cambio quedaría revelada la condición abusiva del estado que ha metido la mano en los dineros del ies y no ha tenido la decencia de pagar a tiempo y el argumento acuciante como lo dijimos al inicio de esta nota editorial es lo relacionado con la sostenibilidad del vies el banco lo cual significa un grave peligro de extinción porque según la carta de renuncia al ex funcionario le preocupa la acelerada descapitalización que en los últimos años ha tenido la entidad la misma que se había acentuado en estos meses de pandemia no recibir los recursos estatales advirtió obligaría al banco a desinvertir en activos mermando los niveles de solvencia de la entidad que fue creada para cuidar y hacer rendir los ahorros de los afiliados y jubilados del ies como todos los días lunes y del consejo editorial de radio azúcar el licenciado enrique álvarez cara enrique álvarez y